Hola, en este vídeo os voy a presentar cuáles son los contenidos y ejercicios de la sesión de cómo mejorar la capacidad de diagnóstico de la competencia de innovación. En primer lugar os comentaré cuáles son los resultados de aprendizaje que perseguimos, que están relacionados con estas cosas que tenéis en color al final, sobrevaluar la competencia innovación de otras personas o de colaboradores en tu grupo y también de poder proponer ejemplos innovadores. Os presentaremos primero un caso y una solución de las cosas o ejercicios que os vamos a pedir luego a vosotros, que os sirvan como ejemplo simulado de cómo se podrían resolver estas tareas, os presentaremos estos casos en formato texto y después tenéis una serie de tres bloques de ejercicios. El primero de ellos es identificar qué personas que os vamos a mostrar, qué perfiles de personas son más innovadores que otros, os presentaremos varios ejemplos y vosotros tenéis que elegir quién es el más innovador, cuál es el menos y ordenarlos. Luego también tenéis otra batería de ejercicios que tiene que ver con que identifiques a dos personas que conozcas, una que tú consideres que es muy innovadora y otra que no lo es tanto y lo que vas a hacer es aplicarle todas las herramientas que hemos trabajado en el curso para diagnosticar estas a estas personas. Y por último lo que vas a hacer también relacionado con esta capacidad de poder evaluar la competencia de innovación de otras personas es, vas a empezar describiendo una actividad o una o una tarea tuya en la que has destacado por innovación y esto lo que vamos a hacer luego es evaluar las propuestas que hayan cuatro compañeros vuestros, de modo que tu ejemplo va a servir como un estímulo para que los demás evalúen la competencia de innovación que hay detrás de ese ejemplo que has mostrado, de modo que recibirás el feedback de varios compañeros al mismo tiempo que tú tendrás la oportunidad de evaluar y al mismo tiempo dar feedback a tus compañeros acerca de esas competencias de innovación que intuyes a través de estas descripciones que haréis en este ejercicio. Espero que a estas alturas sigáis con energía para hacer estas tareas del del curso creo que son muy interesantes para que acabéis de afianzar los conocimientos y sobre todo que desarrolléis vuestra capacidad de observar y reflexionar sobre aquello que estáis observando para evaluar la competencia de innovación.